Así podrás jugar en este increíble y nuevo servidor survival OP para Minecraft 1.21 Modalidad que estará totalmente actualizada a la 1.21 que acaba de salir hace muy poco Podrás conseguir armaduras con encantamientos muy OPs o herramientas así de épicas como esta Los que comenten la palabra survival OP serán saludados en el próximo video Un saludo para todos ustedes amantes del survival y ahora comenzamos con la revierta Nuevo servidor survival para Minecraft Bedrock, Java y Pocket Edition 1.21 Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register y su contraseña Así nadie podrá entrar a su cuenta Cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con login y su contraseña ¿El para qué cosa de quién? Una vez que se han registrado aparecerán en este gran lobby Lugar donde encontraremos todas las modalidades del servidor Pero nosotros nos vamos a dirigir al que dice survival OP Ahora apareceremos en este enorme y chulo spawn Que es el lugar donde encontraremos todo lo necesario para nuestra aventura ¿Me acompañan a ver qué hay por aquí? Sí Para que comiencen a ganar dinero deberán unirse a los trabajos Yo ganaré dinero siendo minero Que se les recomiendo y más adelante sabrán por qué Si venden sus ítems con las subastas Podrán ganar otro dinerito extra ya que otros jugadores te comprarán los ítems que estés vendiendo También si realizan las misiones ganarán más dinero Habrá de diferentes categorías Miren cuánto ganaré si realizo esta misión No está nada mal Gracias me gusta el dinero Ya que tengan dinero podrán comprar sus ítems en la tienda Como minerales, bloques de construcción, comida, drops de mobs y más Si necesitan comida podrán conseguir gracias al warp comida Hagan su buena carnita asada O si necesitan encantar sus ítems en el warp encantamientos Podrán hacerlo sin ningún problema Anota eso, anota eso No olviden comprar su bloque de protección Para que protejan sus casitas Y así no se las destruyan Elijan el que necesiten Con los rancos podrán mejorar su rango gratuito y obtener recompensas Consigirán comandos especiales, ítems, dinero, experiencia, llaves para las cajas y más Aunque tendrán un costo de dinero para subir de nivel En el web tradeos podrán conseguir ítems muy opes Primeramente consigan las monedas especiales Y después podrán tradear todo esto y volverse casi invencibles ¿Acaso no les gustaría tener todo esto? ¡La necesito! Si se quedaron sin espacio en el inventario Podrán acceder a su mochila con el comando PB Tendrán todo este espacio para guardar sus ítems Si tienen un grupo de amigos podrán formar su propio clan O unirse aún no existen y así dominarán el servidor todos juntos ¿Y qué mejor que puedan dominar que el warp UVP? Podrán aniquilar a todo jugador que se atraviese por su camino Sonrix no viene aquí porque no tiene clan Y porque es todo un manco XD Yo por ahí no paso En el guard mina podrán conseguir todos los minerales que necesiten Si se unieran al trabajo de minero podrán conseguir muchísimo dinero Y por supuesto no podrían faltar nuestras amigas las cajas Con ellas podremos obtener ítems muy buenos o malos dependiendo de nuestra suerte Veamos que me saldrá amigos míos No puede ser ni sonrix Me salió este ítem muy bueno Yo si tengo suerte para las cajas Este muchacho me llena de orgullo Para convencer a jugar deberían saltar por este portal para que les haga un teletransporte aleatorio al mundo survival Coloquen su bloque de protección y listo A darle el buen vicio en el survival OP Nadie dijo que esto iba a ser fácil Y bueno amigos este ha sido el video de hoy La IP de Bloor Kit la encontrarán en la descripción de este video Para que vengan a pasarla muy pero que muy bien El buen vicio les espera Si les gustó el video suscríbanse Activando todas las notificaciones porque se vienen más videos así de buen ardos Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video ¡Gracias!